Bueno, vamos a arrancar con la torta Dolores. ¿Les parece bien? Vaya, ponga los pantalones en agua a ver si crecen. Vamos, vamos, que le quedan cortos a nuestra cronista. Muy bien. Serio, vamos. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Para la torta, comienzo de alguna... Es una torta que se puede terminar arriba... ¿Con qué la puede terminar, Chino? ¿Usted cómo? ¿Qué le gustaría terminarla? No voy a comer englobal. Una pasta de almendras. Con pasta, una pasta de esas que se forran las tortas, pasta de almendras o de maní, depende de cómo esté hecha, sería una opción. La otra es justamente con un merengue. Y el merengue que vamos a hacer hoy se llama italiano. Es el merengue que se le agrega el azúcar a 118 grados en el momento que las claras están batidas. Flor de lío nos metimos. Y yo hoy voy a agarrar y voy a hacer esto, versión hogareña, para que te salga o te salga en tu casa. Profesional no es, pero que sale y está ok, te lo digo así. Está bueno. Esa es la función nuestra, acá desde que mañana cocinamos hogareñamente. Señores, pongo azúcar y le pongo una cantidad mínima de agua para que esto vaya rápidamente y bien. Fíjate. Ahí está, creo que ahí vamos a estar bien. Subo el fuego a máximo. Es como que le hago este movimiento despacito, no quiero ensuciar los bordes, sí, con azúcar, pero lo que estoy haciendo es como distribuyendo el azúcar para que quede prolijita y bien. Ya está. Esto lo voy a llevar a 117 grados. No tenés que tener termómetro, no tenés que tener nada. Esperemos a que hierba y le va a faltar poco. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la masa de la torta Dolores? La masa de la torta Dolores, todo comienza así. Ah, no. Ah, sí. Lleva cinco ingredientes. Los importantes sí o sí son cuatro. Se dice, la podemos llamar cuatro cuartos. Iguales cantidades de azúcar, manteca, harina y huevo. La harina puede ser blanca... La harina puede ser leuda... Y me acordé de la abuela. Es una torta de las abuelas y demás. Puede ser la leudante, uno le pone un poquito de polvo de hornear. No digas royal porque es marca, boludo. Vamos. A ver, ahí está. Ahí está. El pibe es Lelo, como mi abuela se llamaba Lela. Por eso Lelo. Bueno, vamos a seguir haciendo esta torta. Es importante entonces manteca y azúcar. El quinto ingrediente que les dije podría ser perfumarla con un chorrito de esencia de vainilla. Y ahí vamos haciendo la torta sin problema. Entonces, sí o sí, manteca y azúcar a la máquina. Puede ser la manual, la máquina que quieras, o a cuchara. Pa, 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 pa. Muy bien. Ahora, en un ratito voy a empezar a incorporar los huevos. Acordate, mirá mi sartén. Empiezo, tengo el fuego alto, empieza a hervir el caramelo, así que va a estar todo bien. Vamos. Huevito. ¡Epa! Se arrancó el huevo, me dio miedo. Poderosa la maquinita. Pongo un poquito de harina. La mezcla. Ahora, ¿sabés qué? En esta masa te conviene tener todo a la misma temperatura. Todo a la misma temperatura. Haber sacado los huevos y la manteca una hora antes de la heladera, que todo esté a la misma temperatura. Buen dato. Ahí va. Va muy bien. Vamos a esperarlo un poquito más. ¿Les parece? Vamos a separar ahora. Apago bien la máquina. Saco la mano, porque a veces uno la deja acá y inconscientemente, tac, la prende. Entonces, desprender la mano. De la máquina, desprendo el borde, por si no estaba trabajando bien la máquina, que no me podía separar lo que tenía en el borde. Ahí está. Es como una mil hojas. ¿Cuántas capas tiene, Chino, para ustedes? ¿Saben que había un juego que hacía... ¿Se acuerda la vecina Ana Maggio? Creo que si le pregunta, va a ver que la sobrina de la tía, pero por parte del esposo, sí, del ex... Bueno, ese, esa prima de la vecina... ¿Perdón? Sí, de Ana Maggio. Ella, cada vez que hacía esta torta, que da laburo, ¿eh? Esta torta de trabajo es riquísima, pero si se la haces a alguien es que lo querés. Esto es lo primero que les digo. Ay, qué lindo. No, pero es en serio, ¿eh? Esta torta, si la haces, es que lo querés. O la querés. Bueno, ella decía, por día de... Por año de cumpleaños le pongo una capa. Así que he comido de esa, ¿eh? Acá en la calle Esmeralda y coso en Florida. He comido así, de 50 años, de 60. Mi abuela ya después se cansó de lo de mi abuelo, que no paraba de cumplir años, no la hizo más. 104 años. La vecina tampoco, le dijo no. Hasta los 25, 26 para los nietos, y hasta ahí llegamos. Después, comprate, hacía la selva negra, qué sé yo. Más práctica fue la abuela. Pero bueno, ¿cuántas normalmente...? Esta tiene 15, suelen poner 20, 24. ¡Epa! Sí, 20, 24, les digo en serio. Pero bueno, es como todo, ¿eh? Cada uno después adquirirá su experiencia haciéndola. Muy bien. Era blanca la máquina nomás. Ahí va. Bueno, acá en esto vos tenés que lograr una pasta. Tenés que lograr una pasta, ¿sí? Más que nada, una pasta que... Ahí está, gracias, Chino. Una masa, una pasta que quede como una pomada. Que parezca una única mezcla, que no veas que está separada. Es una emulsión. Como vienen las pomadas que te pones, las cremas y demás, están emulsionadas. Muchos productos que si lo mirás con una lupa, en tu microscopio, ves que son cosas distintas que parecen una. ¿Sí? Ese es el resultado que tenemos que lograr. Ah, mira. ¿De acuerdo? Una vez que tengo esta mezcla, entonces, dos cosas. Bajemos la máquina, saquemos nuestra mezcla. ¿Ves? Se ve como quedó, ¿no? Sí. Entonces, acordate que no las golpeo porque estas máquinas, viste que uno le da ganas para sacar todo esto, o sea, tac, 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 tac. O contra algo de goma, ¿sí? Porque contra la misma máquina son como unas pinturas, ¿eh? Que se ponen con calor y demás, las empiezas a arruinar. Se empiezan a saltear. Entonces, tengo la mezcla. Bueno, ¿se acuerdan que le dije, gracias, Ana Maggio, mandale un beso a Agustín que no nos trajo los moldes? Bien. No, yo lo hago así. Un viejo molde. Un viejo, no, un viejo recipiente de plástico. De esos donde guardás los productos en la heladera. Que hay una marca que vende la gente y hay otros argentinos, hay de todo. Herméticos. Bueno. De plástico para guardar alimentos en la heladera. ¿Qué dijiste vos? ¿Con tapa herméticos? Sí, eso. Bueno, no diga ni tapa ni colombrado ni todo eso, no me gusta, no me gusta que lo haya dicho, no me gusta. Bueno, yo lo que les digo, muy feo lo que hizo, Carla, es muy feo. Yo lo que les digo es, esas las pueden augerear y punto. Este es el molde para hacerlos. Mirá, agarrás una asadera, la manteco. Como no tengo el moldecito, es como la base de los bizcochuelos, pero más bajito. ¿Se acuerdan esas basecitas que tienen, que engancha ahí adentro? Sí, de lata. Bueno, de lata, bueno. Como no lo tengo, entonces me las arreglo así. Vos también en tu casa podés augerear directamente un cartón. Entonces ya está, y después lo tirás y chao. A mí no me quedaba muy lindo acá ese. Entonces esta, pongo la tapa. Agarramos, ponemos la mezcla. Esta mezcla, vamos a ir distribuyéndola de manera equitativa. Está con manteca y está bien fría. Así se me pega la mezcla ahí y no tengo ningún drama. Una vez que distribuimos de una manera fácil y simple. Ahora, yo esta las hice, ¿qué son? De dos milímetros, ¿no, Chinito? Lo habíamos, porque probamos con cinco, cuatro, tres, y cuando ya habíamos cansado a los muchachos de acá, nos dijeron, última oportunidad, bueno. Dos. Ahí está. Entre foto y foto de nuestro amigo Nelson, hicimos, ¿eh? El jefe de los hileros. ¿Eh? Sí. Nelson le manda saludos a su amigo, ¿eh? a Coquita. Compañero. Su compañero. Venga, Peña, venga, 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 amigo, ¿qué pasa? Le manda un beso este Canarito González, que es justamente de Dolores, que allá le dicen santo patrono, porque siempre lo sacan en andas, y lo va de... Y usted sabe que el otro día se junta con Martínez, ¿cómo anda el Canarito? Y dice, ¿vos sabés que ando bastante bien? El otro día estaba paseando por el campo con mi novia, y estábamos en ese momento justo por hacer lo que hay que hacer, y cayó la madre, dice, no, y dice, ¿qué dijo la madre? La madre dijo, ¡ah! ¡ah! ¡estoy perdiendo! Che, 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 esperá, tengo que hacer, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¡Ah, no! Es que justo vino Peña, no, no, en el momento que casi se me complica. Miren, Clara, yo sé que empezó a hervir el agua del merengue italiano, como te lo estoy haciendo en una sartén en muchas superficies, se va a evaporar en dos minutos. Entonces, cuando veo que está hirviendo, prendo, mirá la burbuja que hay, ves burbuja, transparente, blanca y grandecitas, ahora se van a ir achicando, van a ser todas chiquitas, en ese momento está la temperatura. Tengo que ir batiendo, guardé un poquito de azúcar para batir las claras que se pongan a punto nieve. de a poco, de a poco le voy a ir agregando el azúcar. Ahora voy a agarrar un poquito de esta azúcar y me voy a dar cuenta que ¿Ve? Que está a punto bola media, la puedo aplastar. Cuando se empría y está dura, no la podés aplastar porque es una bolita para ir a jugar a los bolones ahí en el río va. Entonces, les fui poniendo un poquito de azúcar de a poco. Ahí se baten, se baten, se baten, se baten, se baten, bata, bata, bata. Acá esta tiene que estar caliente porque si no, no la voy a poder desprender de dónde. Ah, de la sartén. Miren, ahora hago otra, pero esto es lo que hago así. Qué gil. Mirá. Se ve. Perfecta. Finita, divina, sí. Hornos, seis, siete minutos, por favor, por tapa. Sí. Las claras. ¿Ves que están a punto nieve? Sí. Si te metés adentro, no te miento, ¿ves? Ahí está, perfecto. Bajá la máquina por una cuestión de que puede ser peligroso para vos mismo si se engancha. Ajá. El caramelo en el batidor puede llegar a salpicar fuera de la... Si está prendida todo lo que da fuera de la propia máquina y esta azúcar tiene 117 grados, 118, 120, 116, quema mucho. Ok. Buena. Si ahora se toca a esto agua fría que se caliente para sacarle el caramelo y no gastar tanta agua después tratando de limpiarla. Afrieto. Acá las... De alguna manera vamos a exagerar. es como un pausterizado porque las claras están que pelas. Yo toco la máquina y no puedo dejar la mano porque me quema en serio. Es una gran cantidad de almíbar a 117 grados sobre las claras, las calentás. Ahora se va a enfriar, el azúcar se va a enfriar, va a endurecer y el merengue debería quedar... Firme. Firme. ¿De acuerdo? Este se llama merengue italiano. ¿Sí? Bueno, miren, ¿tenés otra plaquita? ¿Querés que hagamos una más por las dudas? Vamos a hacer una tapa más. Sí. El horno está 180, ¿Chino? ¿170? ¿180 grados? El tiempo son 6, 7 minutos. Por placa, por tapa. Si tuviera el molde, el molde sería esto con fondo, pero nada más un disquito. Entonces, lo saco, lo puedo dorar un poquito más, paso la espátula, se despega y chao. Yo acá, si los doro más, me quedan como una galleta. Así que los voy a desear de 6 a 7, tranqui ahí en dolores. Normalmente veo que son más doraditas las tapas, pero bueno, me adapté. Ahí. Ahí estamos. Vieron que una cosa que sí observé es que presiono bastante esta masa, no es que la pongo, la presiono así, queda bien como apelmazada en el molde. Ahí. ¿Se ve? Perfecto. Está enmantecada y la enfrie así es fácil. Agarré un palito de brollete, un palillo. Esto es para acá, para nuestro problema de que no tengo el molde original para que se desprenda la masa. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Muy bueno. Disquitos al horno. Miren el merenguito, tiene que quedar con buena tenida, vamos a ver si nos sale bien o no. Bueno, vamos a empezar si quieren armar un poquito ahora cuando tenga la masa recién salida. Ah, a mí me gusta, creo que también se hace así siempre, casi siempre, que la masa esté caliente para ponerle el dulce de leche y que el dulce de leche se le meta dentro a la masa. Ah, muy rico. Si está caliente, eso sucede fácilmente. Y esto es como todo, puedo poner más dulce de leche o menos dulce de leche. ¿Qué conviene? Como traigo la costumbre de hacer mi rojel, yo cuando le pongo mucho dulce de leche para mí, y no es que me empalago fácil, porque hay gente que dos cucharadas de algo así se empalaga, yo no me empalago, me puedo comer la torta entera, no me empalago, pero me gusta más con un poco dulce de leche entre capa y capa y la sumatoria igual da que tiene un montón de dulce de leche. Perfecto. Cada uno su gusto ahí. ¿De acuerdo? Yo le pongo poquito y voy como apretando la masa y que me alcance para cubrirlo. Ahora lo vamos a hacer juntos, no se preocupen. Toco la mezcla, la máquina, miren, ya ahora me estoy pudiendo quedar a vivir. Está tibio. Me conecto con Agustín en Dolores, hay interferencia. No, entonces me voy a comunicar con Ana, va bien, Ana piensa nada más en la torta, Agustín en muchas giradas. Dos minutos, me dice Ana, que lo deje en el horno la masa. Dos minutos, ¿sí? En dos minutos la voy a sacar a pedido de Ana, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Hay interferencia? ¿Se ve esto? Hermosa, sí. Gracias, gracias. Y bueno, mirá. Mirá lo que sé yo, rico. Dale lo que me dio ganas esta mañana. no, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Sí, lo voy a hacer. Adentro. Hermosa. ¿Quieres? Venga, viene. ¿Quieres? Sí, quiero, dice, bueno. ¿Está bien? Sí, adentro. Va, todo bien. Bien. ¿Te vas a acordar a algo? Pero no sé. Sí. Yo era chiquito, más chiquito. Ah, comía lo de la abuela. Sí, sí, sí. ¿Qué torta hacía la abuela? Una parecida a la rojela. Ah, una parecida a la rojela. Bueno, muy bien. ¿Viste? Cada uno la misma, siempre te vas a acordar a la abuela. Distintas experiencias. ¿Qué lo consuman? A ver. Vamos. Merengue, vamos a armarla. Torta Dolores. Aquí, en que mañana, hoy, merenguito italiano. Ahí. No, déjame la segunda, mini. Ahí nomás, porque si no... necesitamos, la buscamos. No se haga problema. bien. perfecto para manguear. Está bueno, firme. Bueno, vamos a hacer así. ¿Está, nene? Cuando usted me diga, falta un minuto. Esperá, voy a comunicarme, Ana. Un minuto. ¿Puede ser? ¿Está bien o no? Uno. Que la banque, dice Ana. Por Dios, que la banque me dijo, probá la torta, mientras tanto. Hace tiempo probando la torta. gracias, Ana. Claro, yo cuando les dije, se puede, mirá esto. Claro, esa porción. se ve, ¿no? Se puede cortar en cuadraditos, ¿eh? Para acompañar así también. Divino. ¿Qué dice Ana? 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 Ana me dijo que me voy a sacar un dedo con el cuchillo. Está riquísimo. Miren, torta. Bordecito. Esto está que pega. Miren, bordecito. ¿Vieron primero? Saqué el bordecito. Ahí está. Miren. Más fácil. La doy vuelta yo. La di vuelta. ¿Ven? Entonces, algunas cosas que hacemos. Vamos a agarrar dulce de leche. Le podés poner más, ¿eh? Cada uno. Claro. A gusto. Y piachere. Yo voy. ¿Es repostero? Este que tengo acá no es repostero. Este, como le pongo poca cantidad y básicamente lo absorbe la miga. Este no hace falta que sea repostero y podés usar entonces el que más te guste en sabor a vos. ¿Ve? Esta está caliente. Es la que recién salió. Sí. Yo la puse normalmente se arma del lado que estaba para arriba. Termina siendo lo mismo. Te imaginas que las capas se unen. Pero así, sobre esta miga va a absorber. ¿Ves que hago fuerza? ¿Entendés? Mirá. El degustador hoy ya está probando. ¿Qué le pasa? ¡Habla, marica! Bueno, habla. Ahí está. ¿Sí? Hay una más. Y miren, voy a terminar con una. Voy a terminar con una que... Y bueno, el bordecito es el que tengo pequeño problema. Dale. Pero le faltaría ¿qué? Un segundo. va, me llamó... Ana. Ana, que no. Te dije que esperes un minuto. Es una tormenta de facha. Hay que decirle a Anita que tenemos un minuto. Sí. ¿Saben por qué? Acá la termino hoy. Entonces voy a poner esta directamente. Ah, muy bien. La última. No se preocupe. Muy bien. ¿Saben qué es esto, no? El merenguito italiano. Sí. Hermoso ese merengón. ¿La espátula? Ah, bueno. Ah, bueno. Señor. Merengue. La termino hoy con merengue italiano. En el silencio. What happened? Ah, lo tengo al degustador ahí a full. Está muy bien. Todavía no tuvimos conexión con Puerto Madryn. Los sonidos que escuchamos nos hacen saber que ya es el horario de degustación y el animal lo sabe. ¿Tranquilice, no? ¿Hay una forma de tranquilizarlo o no? La única forma de tranquilizarlo es dándole algo dulce en lo cual estaríamos corriendo peligro. Bueno, ahora vamos a ver si... tranquilizamos a nuestro degustador. Mira ese merengue, ¿eh? Era necesario que se mantengan las propinas y colinas. Normalmente la cubren. También se puede directamente el merengue, ¿viste? Es rústica, es decir, la cubrís con la espátula, todo, paredes, todo y punto. Con fondant también se puede hacer, normalmente es pasta de almendras. Sí, que son las pastas que se cubren muchas de las tortas. Ahí está. Esta yo la hago más. Como el sol, el sol de dolores. Hermoso. ¿De acuerdo? Genio. Esta es tradicional y clásica. Bueno, esto no es clásico. Le vamos a poner un poquito, ¿saben de qué? ¿Qué? Apenas de coquito rallado y tostado. Mira. Al que no le gusta no le pone, al que le guste ya sé que esta no es la clásica, ¿eh? De acuerdo, acá ya hice lo que seme. Con currío. ¿Le gusta? Hola, Alana, y vengo. ¿Cómo anda? De dolores la hizo. Usted, Alana, en Rodríguez Palacios. ¿Ustedes de comer dulce? Sí, sí, bastante. Bueno, muy bien. Ahora en un rato. No hay otro, no. Otra cosa. Mire, porque ¿saben lo que quería hacer? Mira. Porque se me choca con esto. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar al mundo. Vicky, cerebro. Ahí está. Divina. Divina, Palacios, por Dios. Es que es muy rica. La verdad que yo les puedo decir la verdad. ¿Qué? Yo no la conocía la torta. Mira. ¿Quién es de los que están acá la conocía? No, yo no. Por eso ve que hace falta siempre, a veces... Ay, ya. Bueno, él ya acostada como la presenta. Es linda, mejor. Se come más corta. A veces uno piensa que todo el mundo conoce algo y no lo conoce. Pasa, ¿no? Siempre. Entonces está bueno que ahí, hoy hay más gente que conoce, Dolores, la torta, entonces Argentina de Dolores. ¿Les gusta? Genio. ¿A usted le gusta lo dulce, Alana?